Nunca había estado trabajando para Tierra del Fuego. Es un placer inmenso porque se trata de culturas muy antiguas y poder aprender de esta cultura y transformarme en un canal de difusión de historias que tienen más de 5.000, 6.000, 10.000 años de antigüedad. La verdad es un... siento un profundo agradecimiento por tener esa posibilidad de estar aquí. Fui aprendiendo, fui mirando, fui conociendo. Trabajo de distintos recopiladores, antropólogos, sobre la cultura selnam, sobre los yámanas y sobre los haus y encontrándome con una cultura que tenía un vocabulario mucho mayor al nuestro y que sin embargo desapareció porque fue exterminada hacia fines del siglo XIX por los colonizadores que le daban más importancia a sus ovejas que a la vida de las personas. Y entonces cuando me fui encontrando, nada, me fui empapando de esa cultura. Soy un genio poderoso, libérame. Y si es tan poderoso porque no se libera usted mismo. ¡Puedo hacer cualquier cosa menos liberarme a mí mismo! ¡Pídeme algo! Quisiera dilucidar el problema que aqueja mi espíritu. Cuando estaba en séptimo grado, tuve un maestro de grado que era narrador de cuentos. Y él vino la primera vez, el primer día de clases, y nos contó un cuento de los hermanos Grimm. Y cuando vi a alguien que narraba y pude imaginar como en una película todo lo que iba sucediendo, creo que me fascinó. Y años más tarde se convirtió, casi jugando y sin saberlo, en mi forma de vida. Y hoy me considero un narrador oral profesional, vivo de esto, doy talleres, hago funciones. Y ese es mi trabajo.